Ya tenemos lista la actividad principal, así que ahora lo que queremos es que cuando hagamos clic en uno de estos elementos, en vez de que nos salga el nombre de la película, realmente lo que queremos es que nos navegue al detalle para poder verlo. Así que en estos vídeos vamos a ir haciendo la navegación hacia el detalle, de paso vamos a explicar cómo es la navegación de forma básica dentro de Android y vamos a crear esa actividad de detalle. Este último paso es lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a crear la actividad de detalle para luego poder navegar a ella. Así que nos vamos aquí a Project, tenemos la Main Activity, nos vamos a crear una nueva actividad. Lo podemos hacer desde aquí, New Activity y vamos a elegir como siempre la Empty Activity, para que no nos cree mucha cosa que luego no necesitemos. Así que le damos aquí, le decimos que esto es una Detail Activity. Esto nos puede crear automáticamente el layout, así que lo vamos a dejar que lo haga, y el nombre del paquete y el lenguaje, que lo vamos a dejar obviamente en Kotlin. Le damos a finalizar. Y aquí tenemos ya nuestra Italia Activity, que es exactamente igual a la que creamos cuando hicimos la Main Activity. Ahora que tenemos esto, de momento vamos a cargar el layout con View Binding, como siempre. Val Binding igual a Activity Detail Binding, punto Inflate, con el layout Inflate. Y esto sería Binding punto Root. Nos vamos al layout, y de momento vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a reemplazar el ConstrainLayout por un LinearLayout. Vamos a hacer que la orientación sea vertical. Y vamos a añadir dos elementos. El primero va a ser una imagen. Vamos a seleccionar por ejemplo esto. Vamos a decir, como siempre, que el Scale Type sea Center Crop, para que nos ocupe todo el espacio. Y de altura, le vamos a poner a los 200 dp. Así, por ejemplo. Y luego de abajo, de momento vamos a poner un Test View, que sea el título. Luego lo mejoraremos un poco. La imagen la vamos a llamar Backdrop, porque aquí no vamos a utilizar el Cover, vamos a utilizar el Backdrop. Es una imagen que ocupa, que es hacia de lo ancho, pues sería como si fuera un fondo de pantalla o algo así. Y luego el Test View, que le vamos a poner como Test Appearance el Display 3, por ejemplo, o el Display 4. No, son muy grandes. Display 2 está bien. Le vamos a poner el título. Así que lo vamos a llamar Title, de momento. Esto lo cambiaremos después, seguramente. Como texto no vamos a poner nada, sin embargo, el texto este le podemos poner Movie, para que nos hagamos una idea de cómo se va a ver. Así que ahora lo que nos faltaría es de alguna manera obtener en el Detail Activity la película sobre la que hemos hecho clic y actualizar los datos. Para eso todavía nos faltan un par de pasos, así que en el siguiente vídeo lo que te voy a explicar es cómo navegar desde la Main Activity hasta la Detail Activity y pasarle ciertos argumentos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!